Ok, Shalom Rastafari. Antes de que olvidemos, les queríamos recordar a todos o mencionar, si no han visto la producción titulada Haley Selassie I, Profecía Cumplida, háganlo. La pueden encontrar en YouTube. Es una producción subida al canal de YouTube en cuatro porciones, en cuatro secciones y es un excelente trabajo de parte de nuestra familia que se encuentra en Puerto Rico. Entonces damos gracias en abundancia por ese trabajo. Realmente es una buena producción, producido por Williton Productions y la recomendamos. Entonces les avisamos a todos. Haley Selassie I, Profecía Cumplida, disculpen. Y para nosotros en lo personal es muy significante porque demuestra cómo las cosas se empiezan a reunir a su tiempo dentro del espíritu en que ciertos trabajos se manifiestan a través de las esquinas del globo en distintos tiempos, en una mente, en un espíritu, hacia una verdad. Y es importante para nosotros porque igual representa al Rastafari que se encuentra esparcido dentro de las posiciones o sus países respectivos de habla española, que relaciona directamente a lo que nosotros presentamos en este canal de YouTube, LLJ Society, que es principalmente para adelantar el progreso del Rastafari y el conocimiento de lo que es verdad dentro de las comunidades de habla española o hispana. Entonces les recomendamos y pues también les recomendamos que lo vean. Si es así su voluntad, es una excelente producción. Igual recomendaríamos... No, no es la palabra que buscamos. Igual no es motivar, pero se nos escapa en este momento la palabra para describir ese pensamiento que tenemos, pero a lo que vamos es de que debemos de ser más fuertes en nuestra unidad y ayudar en las maneras que sean disponibles para cada individuo, ayudar en el esfuerzo que es esto, esto que es verdad y es Rastafari, así seguir adelante con lo que es necesario y inevitable. Entonces con eso. De hecho lo que acabamos de decir queda perfectamente con lo que, con la razón que hemos iniciado esta presentación y es porque queríamos compartir con todos un comentario que recibimos y esto le pertenece al estudio, al razonamiento en donde repasamos el capítulo 19 del libro de Génesis, enfocándonos en los principios de las hijas de Moab. Entonces siendo que descienden de Lot, es de la familia de Abraham. Se nos olvidó ahorita que es hijo de hermano de Abraham. Entonces fuimos hacia al principio para entender cómo, bueno, no cómo sucedió, pero qué causas tuvieron o qué efectos tuvo el hecho de que hacia adelante, en el libro de números, capítulo 25, qué fue lo que causó el que los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Entonces para entender eso con más profundidad nos referimos al inicio de lo que es los eventos que tomaron a cabo antes del nacimiento de Moab. Entonces perdimos el tren de pensamiento en este momento, pero todo eso le pertenecía a la lectura Rastafari, lectura de sábado, lectura semanal Rastafari, Rastafari número 41, creemos, fines, fines. Entonces sí, lectura Rastafari, lectura de sábado Rastafari número 41, titula fines. Entonces esto va a ser esta presentación, solamente vamos a compartir con todos el comentario que va a ser una, lo vamos a agregar como una extensión de esa enseñanza. Entonces damos gracias por quien nos ha proporcionado esta agregación y que nuestra opinión personal es excelente y damos, igual repetimos las gracias que sentimos por este trabajo. Muy agradecidos y porque va más allá de lo que ahorita podemos explicar y lo explicaremos con tiempo, pero primero es necesario repasar el comentario. Entonces, a ver, vamos, ok, entonces dice Rastafari, salam, shalom. Con su permiso deseo exponer la meditación sobre por qué la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, con la intención de que sea leída y objetada en el caso de que este, en el caso de que esta, en el caso de que, ok, vamos a empezar de nuevo, disculpe, ok, Rastafari, salam. Con su permiso deseo exponer la meditación sobre por qué la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, con la intención de que sea leída y objetada en el caso de que este, que está equivocada. No entendemos casi las puntas, como se dicen, no sé, unos dibujitos arriba de las letras. Creo que le da sonido al vocal, pero no estamos familiarizados con el uso de acentos, con los acentos del español. Entonces, si no estamos equivocados, dice, en el caso de que está equivocada. Lo más nota, y lo mencionamos para que, para que tengan paciencia con nosotros, nosotros leemos de que está, de que esté equivocada. Oh, disculpen, ahí está, ahí está, ahí está lo que, lo que debe ser. Tengan paciencia, como le hemos dicho desde el principio, nuestro español no es, no es el mejor, pero, sin embargo, continuamos adelante. Entonces dice, Rastafari, salam. Con su permiso deseo exponer la meditación sobre por qué la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, con la intención de que sea leída y objetada en el caso de que, de que esté equivocada. Creemos que, que eso suena correcto. Entonces, si no lo es, disculpen. Ella no fue convertida en, en estatua de sal, sólo por el simple hecho de que no, no, no cumplir un mandamiento tan insignificante como el de no dar vuelta la cara, sino que ella, al no mirar hacia atrás al pueblo destruido, le daría certeza allá, de que sería capaz de dejar atrás la memoria de su pasado pecaminoso y mundano. Por, por consiguiente, por consiguiente, ya, 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 bajo, considera que, que la mujer de Lot no es capaz de, desprenderse del pasado. Entonces, continúa diciendo, entonces, entonces la convierte en estatua por el hecho de que, de que la este, la esta, la, o que la, o que la, o que aquí si no, no, no estamos seguros como continuar. Entonces, la convierte en estatua por el hecho de que, la, la esta en, en, es tan sólida. Eh, disculpen aquí si no, no sabemos como corregirnos. Entonces, lo más vamos a continuar. Dice, el hecho de que, de que es tan sólida, y inmovible, como, como la actitud de quien viene en el pasado a un pecador y no puede desprenderse de él, y a la estatua, y a la estatua, la, la, la convirtió en, en, en base a la sal, porque, porque, que él está, a la vez, de ser un elemento valioso, in, 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 comunicante, incomunicante, y, y material, y materialmente, al igual que un pensamiento vanidoso. Entonces, disculpen, perdón, pedimos mil disculpas por la, por la forma tan terrible en que lo leemos, pero, estamos seguros que hay peor. Entonces, igual que un pensamiento vanidoso. A, a su vez, puede ser fácil de, de, de deshacerse, y des, desaparecer, y desaparecer, puede ser fácil de, 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 deshacerse, y desaparecer con la ayuda de una simple ventisca o lluvia. Por esto mismo, es que ya, 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 convierte a la mujer en estatua de sal, para que Lot y sus hijas interpreten esto en sus corazones. Que, que, que pensar en el pasado de su pueblo les impediría, o impediría, 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 impediría moverse correctamente, al igual, al igual que una estatua. Y les impediría, um, soportar las, 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 eh, adversidades, y les impediría soportar las adversidades de la naturaleza del mundo. Al igual que, que, que a la estatua, le, le resulta imposible soportar un, una, una lluvia, o ventisca. Pero ellos no se des, des, desprendieron del mundo. Fornicaron pensando en el pasado mundano, y, y sin querer establecer una nueva vida. Um, encontraron una ciudad que era, que era la mismísima estatua de sal, construida del pueblo, que anteriormente, en, dentro de donde, en cual anteriormente vivieron. Por, por, um, a ver, dice, por, por cuanto al tema, que usted mencionó sobre el tener que odiar al mundo. Um, recuerdo que, um, recuerdo que, y a sus cristos, dice que al mundo debemos amarlo, pero, a su vez, debemos aborrecerno. Creo que, que esa es la clave para, para vivir en paz, armonía y convivencia con todas las culturas de, de la humanidad. El mismo odio es del mundo, por cuanto no de, no debe estar en nuestros corazones. Se agradece por el valor de exponer sus estudios a través de este medio. Entonces, eh, disculpen por la lectura, ah, pero, ah, tengan paciencia y, pues, ah, están los comentarios dentro de, de, no recordamos que parte del video, pero es, ah, de, la presentación donde repasamos capítulo 19 del libro de Génesis. Entonces, queríamos, entonces, ah, eh, tomar esta oportunidad para hacer una corrección, si es necesario. Ah, eh, tal vez, eh, eh, nosotros utilizar la palabra odio no es, no fue, eh, la palabra más indicada para, para, para la expresión, ah, la expresa imagen de nuestro pensamiento. entonces si es necesario reemplazarla con aquí tenemos aborrecer, entonces que así sea que no nos oponemos a lo que es correcto pero igual tal vez dentro de nosotros intentamos expresar o ponerle un énfasis a una idea para que tal vez así en la dramática de la expresión la gente entienda la seriedad y la gravedad de la situación entonces a veces podemos ser un poco dramáticos pero porque a veces es necesario para que llegue y toque aquellos quienes son posibles llegarles o tocar entonces nos disculpamos por eso, sin embargo otra vez damos gracias por esta agregación que personalmente nosotros agregamos como parte de la enseñanza esa y entonces solo queríamos no vamos a agregar nada y no vamos a disfrutar estamos 100% al favor de nuestra familia y nuestro comentario igual va a ser solamente al propósito de establecer un cuidado una precaución que debemos tener es cierto todo lo que leemos aquí solo que creo que esta es la clave para vivir en paz la clave es Jesús Cristo para vivir en paz entonces Jesús no trae paz al mundo Jesús es paz Jesús es todas las cosas Jesús es todo Jesús es el amén el escondido y el revelado es sin Él no hay nada y con Él todas las cosas existen entonces Él es fe Él es todas cosas y por razón Él es paz tener a Él es tener paz entonces Jesús en uno es paz solo queremos agregar a eso y es cuestión de que uno crezca en madurez respecto a la palabra entonces muchos pretenden tener paz pero es un paz que el mundo da sin embargo las escrituras nos indican que la paz que Jesús entrega a quien a quien se les ha entregado es una paz no como la del mundo entonces la paz Rastafari la mantiene siempre porque estamos en Jesús Cristo entonces la paz no es algo que que en lo personal Rastafari habiendo prevalecido con hombre y con Dios no es algo que no es un objeto en cual estamos buscando o deseando tener es parte de lo que es siendo todas cosas es Jesús Cristo principalmente y con eso este es el cuidado el detalle que debemos nosotros personalmente declarar para evitar posiblemente confusiones o error en la manera de amar al mundo entonces sin importar que pienses tú que pienso yo que piensa el mundo amar olvídalo sacrificia eso crucificalo y olvídate lo que tú piensas que es amar lo que yo pienso que es amar solamente siendo conocido en Jesús Cristo solamente en esa forma podemos entender que es disculpen podemos entender que es amar al mundo correctamente siendo recibiéndolo en el espíritu que se le da a aquellos a quienes le pertenece a quienes digno de dar el espíritu y a quien se le ha autorizado el compartir el espíritu santo entonces igual no debemos de suponer que amar al mundo es lo que tú piensas lo que yo pienso lo que piensa el otro sino conociendo las escrituras y recibiendo el espíritu de Jesús Cristo que es esa escritura en vida solamente así podemos correctamente aborrecer y nos corregimos otra vez nosotros utilizamos la palabra odiar tal vez no era la más correcta damos gracias por el apoyo y la corrección pero solamente en él profundamente y correctamente podemos saber exactamente qué es lo que se refiere a amar al mundo y aborrecer al mundo correctamente evitando confusiones de lo que nosotros queramos imaginarnos pretender o suponer entonces es todo lo que queríamos agregar a esto y apoyar era la palabra que se nos escapó hace tiempo pero no fue así sino que no era tiempo para introducirla entonces con eso introducimos el concepto del apoyar lo que no podíamos explicar hace rato entonces el apoyarnos uno al otro de cualquier forma que sea posible ningún trabajo es ninguna obra es insignificante o pequeña en lo que es la manifestación de lo que de lo que es lo único que puede ser siendo verdad antes hoy y siempre entonces apoyarnos unos a los otros y por eso es que bueno no por apoyarnos unos a los otros compartimos este comentario pero igual ayuda apoyarnos en una forma u otra el comentario lo compartimos porque nos ayuda a nosotros o sea en cosas que no tenemos tiempo o a veces no sabemos o a veces se nos escapa ir en detalle sobre ciertas cosas y eso nos ayuda bastante en que nos da esa ayuda para poder compartir con todos por eso es que lo compartimos pero igual lo compartimos en nuestra expresión de apoyarnos unos a los otros igual entonces apoyen a nuestros hermanos y hermanas dentro de Puerto Rico que han avanzado en el progreso Willington Productions Producciones Willington que han traído al frente la gran producción titulada Jalen Selassie I profecía cumplida un excelente trabajo y damos gracias por él entonces a lo que vamos para finalizar el apoyarnos unos al otro el amar al mundo igual lo podemos interpretar correctamente en una de sus muchas diferentes maneras de manifestarse en lo que es la actualidad la realidad es compartir lo que sepamos sin importar lo que tú pienses que tal vez no es tan importante o que yo piense sino dejar a lado nuestras ideas personales y traer al frente y libremente entregar a los demás lo que libremente se nos ha dado para recibir sea chico sea mucho sea pequeño sea gigante es una contribución y no merece nuestra familia dentro de esta comunidad humana ser negado ese poquito o ese mucho por sentimientos y pensamientos y modos de ser de uno personalmente o sea si tenemos algo que compartir es necesario hacerlo y en esa forma igual expresamos que al aborrecer el mundo sin embargo mantenemos ese amor por el mundo y lo expresamos en nuestra actitud en querer ayudar en lo que podamos y esta es una perfecta manera de hacerlo y es lo que hemos tratado de expresar al introducirlos o invitarlos a todos queridos Rastafari hermanos y hermanas en Rastafari en Jesús Cristo a compartir en lo que es Rastafari el espacio y la verdad es un espacio para utilizar ese sitio completamente independiente proporcionado por la sociedad del león de la tribu de Judah de su majestad imperial Jalias Zelensky I y utilizar ese espacio para compartir este conocimiento que todos tienen una parte que hace falta en el cuerpo en la perfección final pero es necesario cada quien entregar lo que le pertenece a uno y Rastafari nos proporciona un espacio en donde lo podemos hacer y han agregado la sección para Rastafari en español igual damos gracias por eso entonces son agregaciones como en este caso se manifestó en forma de un comentario entonces así como fue un comentario unos pueden subirlo como blog o incluirlo como un blog dentro de la sección Rastafari en español dentro de la página principal Rastafari Foundation son cosas así que no son pequeñas y son muy agradecidas en un mundo en donde no hay tanto conocimiento de lo que es verdad y donde se les niega a la gente lo que es verdad y aquellos quienes están inconscientes de lo que es verdad se lo ocultan de las multitudes para que no se sepa lo que es verdad en estas circunstancias es necesario nosotros establecer nuestro nuestra forma de medios como al final decía que por el valor de bueno vamos a regresar a vamos a abrir el documento otra vez decía que se agradece por el valor de exponer sus estudios a través de este medio este medio es el único medio que tenemos el mundo no va a proporcionarle al mundo la verdad porque si satanás pelea contra el mismo la casa de satanás cae y como como el mundo que miente a la gente dentro de él va a proporcionarle a la gente las llaves necesarias para las claves necesarias para su liberación entonces no podemos esperar que estas cosas serán introducidas a través de los medios que están proporcionados por el mundo entonces nosotros debemos de ser ese medio en otras palabras Jesús Cristo y sus apóstoles eran el internet de ese tiempo los apóstoles fueron enviados a desparcer a compartir a libremente entregar a todos quienes sean capaces de recibir las buenas noticias no podían confiar en que los que se vendieron dentro del sacerdocio que están a la disposición y al servicio de los romanos no podemos esperar que ellos no van a decir la verdad igual las instituciones no podemos confiar en que los emperadores de Roma nos van a decir los secretos que eventualmente causarán nuestra liberación entonces nosotros fuimos enviados por Jesús Cristo para ser ese medio y entregar las buenas noticias al mundo y entonces no es valor es requerido es la instrucción de aquel a quien servimos llamados por el Padre Padre Jalicelacio I entregados al Hijo a su disposición a su servicio y el Hijo en todo amor reconociéndonos como hermanos en amor y así enviados como apóstoles habiendo tenido experiencia cara a cara con aquel quien es todas cosas y entonces enviados entrenados preparados separados del mundo y entonces a su tiempo enviados a compartir el mensaje pero es necesidad no es valor es 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 lo único que se se sabe hacer cuando eso es lo que es cuando es lo que eres o sea no hay manera de expresar algo que es solamente debe ser no puede ser cualquier otra cosa entonces no es valor en ninguna manera pero si es necesario y entonces este comentario este comentario del cual utilizamos para compartir con todos y eso abrió las puertas para todas estas cosas que hemos platicado que no teníamos ideas que íbamos a platicar y ya perdimos ese pensamiento pero ese comentario hizo posible todo esto y entonces con eso vamos a finalizar la verdad que se nos se nos escapó la idea otra vez pero bueno vamos a intentar mejorar en ese aspecto pero por lo pronto vamos a a pasar y damos gracias a todos por el comentario y por el apoyo entonces que sea una que sea un ejemplo para todos para mí no personal para ustedes para todo aquel que pueda recibirlo en la manera de seguir adelante y contribuir a lo que es la edificación no solamente de Rastafari Rastafari siendo verdad siempre ahora y antes es algo no hay trabajo en eso lo que es es pero para el mundo si lo aborrecemos igual mantenemos amor por él es 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 para el mundo a quienes ayudamos a edificar Rastafari es perfección no hay no hay edificación en Rastafari en algo que es completo pero hay edificación a todo lo que hace falta a lo que a lo que o sea desea a lo que a lo que está limitado a porciones a partes a confusiones a todo lo que no es completo y hace falta y mantiene necesidad de algo exterior para mantenerse entonces debemos libremente entregarles las las llaves o las claves para que para que evacúen el intelecto mundial mundano y entren en lo que es una sabiduría en sí sin sin requerir ningún ningún soporte o apoyo exterior y entregándole al mundo el conocimiento que correctamente les pertenece de que dentro de uno existe lo que es completo y lo que es verdad y solo uno puede llegar a liberar su mente y recibirlo y no es necesario sostenerse por ninguna por ningún apoyo exterior lo que es verdad es sin importar lo que el mundo entera desee pretender o imaginarse lo que es verdad no ocupa la autorización de algo exterior siendo verdad de siempre y entonces entregándole esa oportunidad al mundo liberándolos de la esclavitud mental igual física en esa forma ayudaríamos y demostraríamos el amar al mundo mientras aborrecemos al sistema dentro del mundo pero a la gente hay amor para todo lo que ha sido creado por nuestro padre y debemos encontrar aquellos que más que creados del creador son hermanos de nosotros perdidos a quienes hemos sido enviados a rescatar entre nosotros perdidos pues entonces con eso finalizamos Shalom Rastopari